Salomón, una vez más, tú me estás entrevistando, y no será la última, posiblemente, posiblemente no sea por culpa mía, sino porque tú te mueras antes. Espérate que estoy hablando por teléfono, ¿quién es? ¿Sabier, qué le pasa a Sabier? Ok, voy. ¿Sabier, qué te pasó? Bueno, y no te lo han dado todavía. Acuérdate que tú tienes una personalidad, por lo menos por el peso que tienes. ¿Entiendes cómo es? Y tienes que traerme eso hoy para acá. ¿Eh? ¿Ah, sí? Yo quería... Es un peruano, y este es Manzanillero, de donde se va en la zona. Es más, nació un pobrecito que se llama Iguaní. Pero bueno, oye lo que te voy a decir. Tú estás cobrando aquí 90 pesos, con el cambio de aceite, pares, tambora, cosecha, o qué, qué sé cuánto. Bueno, le metiste el cambio de aceite. Eres un ladrón del carajo. Este... Mediante el domingo, ¿cuántos años? 75, y parezco un nene. Tres pesetas, como decimos aquí los puertorriqueños. ¿Cómo te sientes últimamente, a pesar de la pequeña operación esa que te hicieron? Bueno, te voy a decir honestamente. Yo me siento viejo, calvo, acabado y mocho, porque me han cortado la oreja. ¿Entiendes? Pero, dice el médico que me la ha reconstruido, y va y salgo bien. Pero, coño, llevo 20 y pico días con la vaina esta, y no acaba de sanar, chico. Eso es increíble. Aquí está llegando Doña Rosa, que viene para que firmen un cheque. Vamos a dar un pequeño corte.